En la sintonía de Radio Tuela nos gusta conocer la situación real que se está viviendo en la Ribera de Navarra y hoy nos estamos acercando al hipermercado Eroski, donde su gerente, don Isidro Eraso, ya nos está escuchando. Muy buenos días, don Isidro Eraso. Buenos días, Paúl. Encantado de estar con vosotros. Gracias por atendernos. En primer lugar, queríamos conocer cómo está la situación a día de hoy, siendo el cuarto día desde el anuncio del estado de alarma. ¿Se ha notado un frenazo o un freno en las avalanchas de las compras que se vivieron el pasado fin de semana? Pues evidentemente sí. La verdad es que ya tras la tormenta ya va un poco la calma. Se sigue habiendo una regularidad en las ventas. La gente sigue viniendo a comprar. El centro ya se está recuperando de esa avalancha de clientes que hubo, sobre todo el viernes y el sábado. Y bueno, todo ha vuelto un poquito a su normalidad, ¿no? Y bueno, pues van siendo clientes que van cumpliendo con todo lo que está marcando el gobierno de venir una sola persona, de no traer a los niños, no vienen personas mayores. Bueno, todo un poquito se ha normalizado. Y las compras también. La gente ya está comprando con más normalidad y viendo que estamos todos los días abiertos y que no hay ningún problema de abastecimiento. ¿Qué medidas de seguridad se han aplicado para el personal que está trabajando? En principio, todas las que nos han ido trabajando desde nuestra empresa. Todo el mundo tiene desinfectantes para utilizarlo para las manos. Estamos a la espera de que nos lleguen unos separadores para poner en las cajas, que creo que nos llegaban el viernes ya para colocarlos, para avisar un poquito más a las cajeras de los clientes. Y como te decía, tenemos unos desinfectantes que utilizan continuamente para limpiarse las manos. Y luego, de alguna forma, lo que la gente quiere utilizar, ¿no? Luego tenemos todo el centro con carteles comunicando cuáles son las medidas de seguridad para que también los clientes, de alguna forma, las utilicen. Y también hemos estado dividiendo los clientes, pues también desinfectantes manuales para que también los utilicen. Estamos desinfectando los carros continuamente, se desinfectan las cestas también para poder evitar algún tipo de contagio. Hemos incrementado el nivel de limpieza en el centro, tanto para el personal interno como para los clientes que nos vienen. Bueno, pues un poco estamos adaptándonos a los que a lo que marca el gobierno, ¿no? En cada momento. En cuanto al abastecimiento, ¿hay suficiente para aguantar todo el tiempo de alarma? ¿Y qué artículos están siendo los más demandados? Bueno, pues en principio no tenemos ningún problema. Poco a poco, como te decía antes, vamos recuperando la hacienda. Y bueno, seguimos teniendo el problema del papel higiénico, que ha sido el líder en estos días. Y seguimos teniendo un poquito de problema de abastecimiento, pero en general en este momento en el centro hay de todo. Es posible que igual no encuentres algo de la marca que a ti te gusta, pero encuentras otro producto de similares características de otra marca, ¿no? Pero en general hay de todo. Y como te decía, el papel higiénico ha sido el líder en ventas. Y sigue generando problemas de abastecimiento, pues más que nada por problemas de fabricación de los proveedores. Por cierto, ¿se está controlando el aforo o se os ha impuesto medidas de control desde el Gobierno? También en esta línea, ¿la gente que acude a comprar está siendo responsable y guarda las distancias y atiende a los consejos sanitarios? Bueno, el aforo, la verdad, es que es un tema que ya desde la semana pasada, adelantándonos un poco a lo que luego marcó el Gobierno, ya pusimos unos carteles, más que nada, pues por evitar un poco la aglomeración que se estaba viendo en el centro, ¿no? Tenemos un aforo muy amplio, estamos en un aforo de 820 personas. O sea, que quiere decir que por el tamaño de la sala de ventas, 800 personas, hombre, se ven, pero tampoco se tienen por qué tropezar, ¿no? Y eso sí creo que lo venimos controlando desde la semana pasada. En cuanto a la gente, pues la verdad es que la gente está siendo bastante responsable, lo que inicialmente parecía que la gente iba a pasar un poco de las indicaciones, no, no, la gente está siendo muy responsable a nivel general, viene una sola persona con hacer la compra, ya cada vez ves más gente con mascarillas, con guantes, mantiene la distancia de seguridad, incluso cuando te preguntan por alguna cosa en el centro, ellos mantienen la distancia, creo que la gente está cumpliendo con el protocolo que se ha marcado y a veces me parece bien y es como debe de ser, si queremos generar la batalla a este problema que tenemos. Y por otro lado, ¿se han cerrado otras zonas del supermercado que no son de primera necesidad? Pues en este momento lo único que hemos cerrado ha sido la sesión de textil, la hemos totalmente acotado, pues también por temas higiénicos sanitarios, porque al final la gente toca, se prueba la ropa, pues un poco para evitar ese tipo de historias, lo hemos acotado y lo tenemos cerrado en este momento, y lo que es la parte de joyería, pues un poco por lo mismo, ¿no? Porque al final cuando viene a comprar un reloj, pues igual no pasa nada, pero si se prueba unos pendientes o un colgante, bueno, pues lo hemos también cerrado para evitar cualquier tipo de situación que se pudiese generar. Y luego también hay una parte, pero cerrada que es la parte de la venta de colchones, que de alguna forma ha venido la recomendación desde el proveedor, porque tampoco tiene capacidad para poder suministrar a los clientes lo que puedan comprar. Sí que se pueden comprar por catálogo, pero a la espera que el proveedor decide cuando puede volver a empezar a fabricar, porque el catálogo ha cerrado, con lo cual no podemos garantizar el suministro a los clientes. ¿Desde las autoridades os han dicho algo a este respecto? Pues hombre, decirnos un poco estamos hablando, estamos escuchando lo que todo el mundo está escuchando, ¿no? Nos han mandado las indicaciones, lo que debemos cumplir, lo que tenemos que hacer, nosotros seguimos marcando y siguiendo esas pautas, incluso en algunas ocasiones vamos por delante de lo que nos marca el gobierno. Pues por finalizar, don Isidro Eraso, ¿qué mensaje quiere lanzar a Eroski, a su clientela? Pues mira, igual que a mi clientela, a todo el mundo, es que hagan caso de las recomendaciones que nos están estableciendo desde el gobierno y que desde Eroski estamos cumpliendo supuestamente con todas ellas y que los clientes hagan lo que tienen que hacer, que pegan la copa con tranquilidad, que las instalaciones están limpias, que están desinfectadas todos los días, pero sobre todo que hagan caso a las recomendaciones del gobierno, a ver si entre todos conseguimos que esta pandemia desaparezca pronto, que sea lo mejor para todos. Gracias por habernos atendido, don Isidro Eraso, gerente de Eroski Tudela. A ti, encantado de estar con vosotros. Gracias. 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 Gracias.